Aperturamos aproximadamente a las 7 y cuarto de la mañana. Hay un buen número y una buena afluencia de electores que están desde tempranas horas ejerciendo el derecho al voto. Se aperturó a esta hora motivado a que en la instalación de las máquinas, que nos faltaban algunos miembros para poder iniciar el proceso electoral. El llamado, bueno, es a toda la población que ejerce su derecho a sufragio en este centro electoral, es que se apersonen y que el proceso de votación va a estar abierto todo el transcurso del día. El proceso es muy rápido, no toma máximo de tres minutos. La persona puede ejercer dos votos, ¿verdad? El voto territorial y el voto sectorial sí se aplican de acuerdo al subsector en que está la persona. Cualquier duda también se le invita a que se revise por la mensajería de texto, ¿verdad? El número 2637, donde puede indicar su número de cédula con un mensaje de texto de forma gratuita y de ahí le van a indicar también si tiene alguna duda en el centro de votación. También, si por alguna contingencia no se puede acercar al centro de votación, donde normalmente ejerce su derecho al voto, puede asistir a cualquier centro de votación que sea de su mismo municipio, en este caso, municipio Ibarra. Entonces, llamados a todos los votantes que salgan temprano en esta fiesta electoral, que el CNE les garantiza su seguridad y su derecho a participar en este evento. Aún aquí se ve la influencia de personas, ya comenzaron a salir en las horas de la madrugada, quisieron entorpecer, sin embargo, todos salimos como vanguardia hacia las instituciones que quisieron amedrentar. Hoy estamos aquí votando, las elecciones han venido con mucha facilidad, la persona viene con mucha claridad, con mucha conciencia política. La constituyente Ibarra es importante porque de allí, primeramente, vamos a conseguir lo que hoy se está llevando a cabo, que es la paz. ¿Motivo a qué? A tantas guarimbas, a tanto desacato, a tanto querer tener injerencia extranjera, como es tanto despatriado, como van a pedir que vengan a tener injerencia extranjera. Han pedido el diálogo, no lo han querido tenerlo con el presidente Maduro. También tenemos otros objetivos que tenemos en meta, como es incluir el sistema de misiones y grandes misiones, como son los consejos comunales, las comunas, como es fortalecer y blindar la parte jurídica, donde tenemos que llevar a cabo todas aquellas personas que cometen delitos, tienen que ir presos, como son los que están incitando a las guarimbas, como son los que han incitado a los saqueos. También le estamos dando la fortaleza a esos jóvenes, a la juventud, también a la parte, a la cultura, a la parte étnica, también a la preservación ecológica. Darnos cuenta que esto no es una constituyente puesta porque nos dé la gana. Estamos enmarcados en la constitución nacional, como es el artículo 2, el 5, pero mucho más allá. No vamos con el Poder Constituyente, que lo dice el 347, el 348, el 349. Y sin mucho, como lo quieren determinar y como lo quieren utilizar la oposición, el 350, donde nosotros no estamos, no estamos haciendo a menos lo que el presidente, porque estamos claros que en 1997 fue la propuesta del presidente Chávez. En 1998 la trabajamos y estaba emanada ya la nueva constitución, donde nos dieron participación al pueblo. Y de ahí hemos venido legilando, legilando, y somos nosotros los que somos participación en todo lo que hemos venido dando en estos 18 años.